El presidente Donald Trump ha amenazado a los empresarios estadounidenses que quienes se lleven los empleos al otro lado de la frontera sufrirán las consecuencias. Sin embargo, él tiene un largo historial de negocios en México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Teresa Rodríguez. Yo soy María Elena Salinas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los negocios del primer mandatario en México incluyen sectores como moda, turismo y construcción. Tiffany Robertson habla de las muchas marcas del presidente Trump en México. Esta torre que se levanta en una de las direcciones más visibles de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, es la sede central del imperio comercial de la familia del presidente de Estados Unidos. En sus exclusivas boutiques están a la venta todo tipo de mercancía que lleva la marca Trump. Camisas, corbatas, trajes, accesorios, muchos de ellos fabricados en países del tercer mundo. Más adelante les contaremos cómo se confecciona una prenda de la prestigiosa marca. Una y otra vez, el presidente Donald Trump ha prometido mantener los empleos en Estados Unidos y ha amenazado a quienes quieren llevárselos a otros países. Las empresas no van a dejar los Estados Unidos más sin consecuencias. No va a suceder. Estas declaraciones contrastan con la cadena de negocios que Trump ha emprendido en México. Al parecer, la organización Trump vio oportunidades para ampliar sus negocios en varios estados mexicanos. Por eso registró 26 marcas desde 2005. Alejandro Malacara es abogado en marcas y patentes en México. Tiene marcas para vestuario, te decía, para tequila, para muebles. Además de proyectos inmobiliarios y turísticos, agrega Jocelyn Mejía, abogada experta en marcas registradas y propiedad industrial en México. Cualquier persona física o cualquier entidad empresarial puede solicitar el registro de una marca para proteger que nadie más quiera aprovecharse de esa fama de alguna de las marcas que ya son conocidas. Ella dice que en la actualidad son solo siete las marcas vigentes de Donald Trump en México. Hay muchas marcas que se registran y simplemente no se usan. En Tulancingo, Hidalgo, la compañía de textiles Novalant asegura que allí se elaboraba la tela para hacer prendas para la marca Trump. Aquí lo que nosotros hacemos es el hilo donde se hacen telas, posteriormente pasará algún confeccionista. Eduardo Barraza es el encargado de la maquila que produce la tela que se exporta a los Estados Unidos. En el estado de Jalisco, la empresa Premium Brand Footwear se asoció con la organización Trump para producir prendas de ropa, según anunciaron en febrero del 2014. En esta calle de Zapopan, Jalisco, muy cerca de Guadalajara, se encuentra la empresa con la que Donald Trump firmó un contrato para fabricar su línea de ropa y zapatos que llevan el mismo nombre. Un documento de la Oficina de Ética del Gobierno de Estados Unidos muestra la firma del entonces candidato Donald Trump, quien afirma haber recibido de la empresa mexicana Premium Brand Footwear hasta 100 mil dólares por concepto de regalías. Solicitamos infructuosamente una entrevista con representantes de la compañía, quienes se limitaron a responder. Al respecto, no tengo nada que declarar ni comentario alguno. En 2006, la empresa inmobiliaria Iron Gate emprendió en Baja California la construcción de lo que sería el Trump Ocean Resort Baja México, un hotel y apartamentos de lujo con vistas al mar. El proyecto fue promovido por el mismo Trump. Una de las cosas que me encanta sobre este proyecto es el hecho de que está en Baja, México. Pues prestó su nombre o vendió su nombre de Trump y eso pues hizo aumentar a los precios considerablemente para ese desarrollo. Gustavo Torres, quien se dedica a la venta de bienes raíces en Tijuana, México, dice que invirtió 20 mil dólares en el proyecto. La gente pues por ver que estaba el nombre de Trump, compraban inmediatamente. En un solo día se vendieron 35 millones de dólares. Aunque el entusiasmo inicial duró muy poco. El proyecto terminó siendo un estruendoso fracaso. Se anunció que no se consiguió el financiamiento. Supuestamente de un banco alemán no les prestó lo que les iba a prestar. De acuerdo a Torres, algunos de los compradores demandaron en Estados Unidos y consiguieron que les regresaran parte de la inversión. Torres dice que los 20 mil dólares que invirtió en el proyecto los perdió. De acuerdo a la abogada Mejía, el hecho de que Trump prestara su nombre para este propósito no lo exime de culpa. Pues es tan responsable como el que comercializa o como la otra parte de esa negociación. Otro proyecto, este en el estado de Quintana Roo, fue anunciado en 2006. El plan era construir 350 habitaciones de 65 millones de dólares, pero necesitaban el cambio de uso de suelo para que esas hectáreas pudieran tener uso de suelo, ya no agrícola, sino turístico. El periodista Genaro Villamil, quien investigó el proyecto, dice que en principio el costo era muy elevado y cuando se volvió a retomar en 2011 fue frenado por grupos ecológicos. Quedó parado por el problema justamente de violaciones o supuestas violaciones a leyes de protección al medio ambiente porque es una zona de arrecifes. Otro de los proyectos que se suma a la lista de fracasos en México es el de la producción y lanzamiento del tequila Trump, que alcanzó a registrarse, pero nunca vio la luz. Un tema espinoso para el presidente Trump ha sido cómo justificar que su propia línea de ropa es confeccionada fuera de Estados Unidos por un mejor precio y una alta calidad. Él mismo reconoció en una entrevista con la cadena CNN que él fabricaba sus corbatas en China, un país al que como México con frecuencia crítica. Ludivina Baos, dueña de una maquiladora de ropa en Los Ángeles, California, dice que debido a los altos costos de mano de obra se ha planteado mudar la fábrica a México. De días 50 es lo mínimo y podemos pagar hasta 21 dólares para unos empleados, que es dependiendo de su experiencia. Eso es por hora y sin contar otros beneficios. Mientras que del otro lado de la frontera, en Tijuana, por ejemplo, los sueldos que tiene que pagar César Osuna, propietario de una maquiladora de uniformes, son mucho más bajos. Pues se puede ganar entre 1.500 hasta en 2.000 pesos o más. Lo equivalente a 95 dólares por semana. En México encuentran ciertas condiciones para instalarse que les favorecen, como es los bajos salarios, sindicatos que no protegen a los trabajadores y gobiernos que tampoco protegen a los trabajadores. Con quienes tiene que negociar es con las compañías americanas, no presionar al gobierno mexicano, porque esas condiciones de bajos salarios son para todo el mundo, no solo para las compañías americanas. Aunque lejos de esa realidad, la ropa de la marca Trump seguía vendiéndose en grandes tiendas. La cadena Macy's tenía la exclusividad para vender su línea de ropa, hasta que en el verano de 2015, tras los insultos de Trump a los mexicanos, dieron por terminado el acuerdo comercial. Aunque se siguen vendiendo en otras tiendas, no es necesario ir al Trump Tower, basta entrar a Amazon o hacer una apuesta en eBay para comprar su ropa. La organización Trump tiene inversiones inmobiliarias en más de 10 países alrededor del mundo, como Panamá, Uruguay, Canadá, India y Turquía, entre otros. Pocos días antes de tomar posesión de su cargo, el presidente Trump anunció que aún cuando se mantendrá como propietario de la corporación que lleva su nombre, sus hijos serán los encargados de llevar el día a día de las operaciones empresariales. Ya regresamos con más de aquí y ahora.